Arrancamos con 7 porque no conocíamos el circuito, así que linda pista, bien, bien lindo, che, muchos arrancos, buenísimos, está bien marcado, muy desafiante, hermoso la verdad. ¿Y cómo fue la preparación para esta carrera? Me imagino que mucha disciplina. La verdad que sí, entrenamos tres veces a la semana, en la colonia, así que esos topes, medio que ya. Vinimos a Puerto Rico bastante lejos, vinimos cuatro, así que representamos bien, eh. Y bueno. No dormimos en la noche, no dormimos en la noche nada. De allá hasta acá, ahora salimos y volvemos otra vez. O sea que es un plus porque no durmieron y la verdad que salieron primero. De las 12, y de las 12 de la noche estamos despiertos hasta ahora, llegamos, ya nos cambiamos y a correr. Bueno, le damos el espacio para que manden un saludo a toda la gente que ustedes quieran. Muchas gracias, la verdad, felicitaciones por la organización, hermoso, muy lindo todo, eh.